Si algún día querés hacer algún trámite y estás confiaca de salir de la casa, de la cama o no llegás a horario, te traemos una propuesta de la mano de Marian del Prado, que empezó con un emprendimiento de bici mandados y vamos a preguntarle a ella de qué se trata y cómo nació esta idea. Hola Marian, contanos. Hola Juli, ¿cómo estás? Bueno, nada, estaba sin trabajo y necesitaba hacer algo, moverme de alguna manera. Ya venía trabajando todo el día en la bici, arriba de la bici, en mi laburo anterior. Y bueno, buscando y buscando las opciones, pensé seguir en la bicicleta y hacer los mandados. ¿Qué tipo de mandados haces? Lo que sea, depósitos, si necesitas que lleve algo a algún lugar, autorizaciones en mutuales, si por ahí necesitas autorizar algún estudio, pagos de los impuestos, de todo un poco, saco turnos para el registro del automotor. Eso es una dificultad que la gente tiene, así que por ahí les doy una mano en eso. ¿Y las tarifas por dónde rondan? Imagino yo que va a depender de la dificultad que tenga el trámite también, el tiempo que te lleve a vos. Sí, parten de los 40 pesos dentro de lo que es el microcentro. Después si se aleja un poquito más, va aumentando y después dependiendo del trámite. Por lo general soy bastante flexible en cuanto al tiempo que me implica hacer un trámite. Entonces, busco resolverlo. Entonces, más cobro por zona que por trámite. ¿Y por qué zonas te manejás y hasta dónde estás dispuesta a ir? Vamos por un trámite porque tampoco vas a ir a Itambehuazú con la bici. Sí, con estos calores es un poco difícil para pedalear, así que trato de hacer lo que es de zona del microcentro a las cuatro avenidas y extenderme un poquito un radio de 10 cuadras, 15 cuadras fuera de las... Podríamos decir hasta la Santa Catalina, hasta Cabred. Santa Catalina, Cabred, López Torres no hay problema, zona del hospital, no hay problema. ¿Ya tuviste varios clientes? ¿Qué tipo de trámite están llamados? De todo, desde comprar medicamentos hasta pagar colegios, bueno, los impuestos sí o sí. Me pidieron autorizaciones estas de mutuales, por eso se me ocurrió, porque van surgiendo a medida que vos, bueno, te conocen, van surgiendo los trámites. Así que hice bastante de todo un poco. O sea, ¿qué pretendés de acá hacia adelante? Hoy por hoy sos solo vos que estás haciendo esto acá. ¿Cómo pretendés que crezca? Quizás, no sé, generar algún emprendimiento a futuro. Sería genial, me gustaría cubrir lo que es, bueno, un poco más afuera, porque sé que hay gente de barrios y demás un poco más alejados, que también están necesitando, que por ahí les sale muy caro pagar un remis o algo, venirse hasta acá y hacerlo. Así que por ahí, si más adelante sigue bien y todo ok, y buena onda, que es lo que espero, ver de poder sumar y capaz que... Más allá del recurso que es la bici, se ayuda al ambiente también, ¿no? Totalmente, la propuesta sí o sí ecológica, a mí no me... Yo, la bici es un modo de vida, vos lo sabés, así que es sí o sí. Lo más importante para mí pasa por ese lado, digamos, de estar haciendo algo que no hace daño a nadie, que es buenísimo para el ambiente, es ecológico, y bueno, eso es lo que para mí es más importante. Bueno, Mariana, esperamos que el emprendimiento crezca, que haya más personas que se suben y que tengas mucho trabajo acá adelante. Espero lo mismo, muchísimas gracias por invitarme y bueno, después dejo los datos para que se contacten conmigo. ¿Querés decir el número de teléfono ahora o por dónde te pueden contactar? Dale, me pueden contactar por WhatsApp, me manejo mejor por ahí, porque tengo ahí un esquimita bien armado, al 3764-23-3493, 23-3493.